Y ahorita estamos en una cuestión... A ver, Loren, ven, Loren, amigo. Te quiero presentar a una mujer muy hermosa, una mujer muy linda. Loren está en el Movimiento de Mujeres y Movimiento Ciudadano también. Queremos hacer algo muy bonito para nuestro México, igual que Juanito. Queremos ayudar a mucha gente, a mucha gente que realmente... Pues no, ni la miento de suyo come. Es la verdad, es la verdad. A mí me tocó estar en Zócalo, ayer estuvimos allá en una manifestación aquí en el PAN 85.